Ya que estamos en plena vuelta al cole, existe una póliza de seguros que no puede pasar desapercibida para los padres, la de transporte escolar. Cada vez son más los niños que se trasladan a los centros educativos utilizando un autobús de ruta y seguro que más de uno se ha planteado si se trata de un transporte en el que confiar. El autobús escolar es un vehículo a motor, por lo tanto está obligado a circular asegurado ante los daños que pueda causar a terceros. Es lo que conocemos como seguro obligatorio de responsabilidad civil. Las pólizas comunes tienen unos límites mínimos de aseguramiento, por ello el transportista que opera con el centro educativo debe contratar un seguro adicional para garantizar la cobertura de una responsabilidad ilimitada. Si se da la circunstancia de sufrir un accidente con este tipo de pólizas no importa cómo haya ocurrido el siniestro, que haya sido o no un hecho de la circulación o a cuántos niños haya afectado o de qué forma, ya que el seguro cubrirá la totalidad de los costes que se produzcan y las indemnizaciones que haya que pagar. En el transporte escolar normalmente los niños viajan sobreprotegidos gracias a estas pólizas. La prevención de las normas y la capacidad del seguro se alían aquí para que no tengamos nada que lamentar de camino al colegio o a una excursión.